Te estoy transmitiendo, ya. El Twitch llega mandando un error, güey. No. No. Ya. No, güey. Ya agarró, güey. En el inicio ya agarró. Cuando quieras, Kraken. Listo. Vamos. Hola, 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 hola. ¿Me escuchas? Estoy probando. Uno de ustedes el audio. ¿Por qué? 8 megas. 8 megas le están llegando al YouTube. Ajá. De hecho, sí. Dale. Vengasenos a tu reino. mucha suerte muchachos ya estamos el clásico ya estamos en vivo ya estamos ya que nos confirmen que ya estamos en vivo ya estaremos déjame ver el rebote ya estamos aquí es cuando hablamos mal del jefe para que nos escuche ah ok, estamos grabando nos vemos, oh dios esperaba que nos confirmen era broma, era broma muevan las bocas así como que estamos hablando jajaja confirmenos si nos escuchan por favor nadie nos confirma si dice dieguito, saludos dieguito que si nos escuchamos, bueno pues señor Kraken esta vez nos parece que si me estoy viendo presentar y escuchando entonces eso es todo lo que bueno nos confirmó el becario podemos continuar entonces como ve señor creo que en otro mes más otro otro meetup virtual más en esta pandemia infinita que se está gestando que se sigue gestando de aquí hasta el final de los tiempos bueno ya esperemos que no sea una loca carrera por este por llegar al final de esta pandemia veo que ya ya empieza a haber luz este para llegar al final ojalá 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 pero mientras mientras esa luz no sea en el túnel y mientras eso mientras eso pasa pues tenemos la oportunidad de poder convivir con mucha gente que luego es muy difícil tenerlas juntas todas en un mismo lugar como el buen que anda allá por los guanatos que luego es complicado que nos compartas toda su sapiencia y así también pues Kehler que nos dio una grata sorpresa en el frisol de aguascalientes con esa presentación de Bill Gordon que estuvo bastante interesante lástima que ese día hubo algunos problemas de la comunicación y por eso pues le pedimos que la volviera que nos la volviera a dar para para poder tener en vivo esta esta presentación que estuvo bastante chida entonces yo creo que sin más pues vamos a vamos a empezar con esta bonita bonita reunión virtual este primero vas tú ¿verdad Hasim? primero vamos con Hasim señor Kraken por favor entonces cuando estés listo Hasim deja que nada más nos haga la transición queridísimo señor Kraken que está en los controles como todas las noches listo estamos en la presentación a ver nada más deja que veamos y cinco segunditos y empezamos entonces listo Hasim los micrófonos son tuyos perfecto gracias ok ya pueden ver mi pantalla ok perfecto ok bueno esta parte que estaba pendiente me estaba esperando la liberación de Fedora 34 una de las novedades que traía era así que el suporte de la última versión de Raspberry Pi y al menos lo personal era una versión que estaba esperando por los features que ya nos incluye al menos para mí mientras es una cantidad de RAM un poco más amable ambos hechos ya se dieron por lo que ya me animé a dar esta práctica para dar un poco de una idea de lo que es el ambiente de Fedora y las aplicaciones que podemos ejecutar en la Raspberry Pi esta generación ya tiene un poder bastante decente por lo que podemos así armar un pequeño laboratorio pequeño ya depende de cada quien cuánto le quiere invertir pero así que ya puedo decir que me atrevo a decir que en Raspberry Pi es uno de los elementos perfectos para hacer un laboratorio en casa y así que poder experimentar al menos la mayoría de las herramientas que encontramos en arquitecturas y arquitecturas como Intel y AMD sin tener la limitación de si no existe eso soportado lo voy a encontrar you know ok bueno mi nombre es Asim Anaya ahí está mi correo para cualquier duda de mensaje en mi página bajo construcción está nomás en DantePage ya saben regresa tu tu dominio y Google ya le va a meter información y ahí se va quedando y está mi arroba de Twitter así que es todo donde procrastino en el día y bueno comenzamos ok esta práctica es la titulidad de Fedora 34 más Raspberry Pi 4 es un el playground casi perfecto hay algunos detallitos hay algunos cosas que todavía no están perfectas pero de la versión de Fedora anterior y las versiones soportadas de Raspberry Pi anteriores a esta el cambio si es bastante palpable por lo que puede decir que vayan sacando un pequeño ahorrito y van armando su laboratorio en casa hice una pequeña encuesta preguntando a qué les interesaba que cubrieran de esta plática y uno de los puntos que me pidieron fue enfocarme en el hardware pero bueno empecemos primero que es el Raspberry Pi en este momento es una de las single board computers más populares más populares que fue la que inició el mercado en la que el va dominando hasta el momento ya ven su cuarta generación y competencia así que tenemos bastante las tarjetas que tienen el mismo formato tenemos la tarjeta de Asus hay tarjetas de NVIDIA pero la Jets de Nano tiene también otras versiones más grandes las tarjetas que fueron teniendo de competencia una de las principales ventajas que tenían era la red que tenían una red exclusiva para otros componentes hoy ofrecían más memoria pero todo esto fue con la versión 4 de la Raspberry lo cual ya a mi parecer es ahorita la mejor oferta que encontramos en este tipo de dispositivos procesador memoria red ya no comparto recursos con el USB pero ¿qué es RM? RM es la compañía pero no se dedica a hacer los procesadores per se sino que se encarga de hacer los diseños y no los libera sino que los licencia para que ya distintas compañías hagan sus versiones de procesadores ya saben cómo manejan sus costos ya saben qué versión manejan cuántos cores meten regularmente cuando encontramos procesador de RM no es de un solo core sino ya son varios y no todos son dedicados al procesamiento sobre el mismo empaque también meten los de video o pueden meter cores dedicados para alguna otra función como lo que está aproximadamente Apple con el M1 aquí encontramos un poco de los acrónimos de qué significa RM lo que significaba antes lo que significa ahora no nos vamos a ver en mucho detalle con eso bueno en este punto quiero mi laboratorio en casa quiero en HomeLab pero no quiero gastar tanto en hardware no quiero gastar tanto en recursos no quiero que gaste tanto en consumo eléctrico y pues quiero algo que si algo pasa así que como una instancia de cloud falló algo la recreas se te quemó una Raspberry así que no te duele el codo en cambiar un equipo completo lo que te costaría una lab lo que te costaría una máquina de escritorio por más usada o chiquita que sea así que en la que se refiere a costos podemos cambiar y tener bastantes versiones de las que queremos y ya depende de la cantidad de RAM que necesite o queramos en nuestro Raspberry pues también va influir en el costo y pues uno de los puntos que me pidieron es y ok ¿dónde consigo todo? ¿qué hago? ¿qué necesito? lo primero básicamente una Raspberry Pi ¿qué modelo quieres? la Raspberry 4 es de 1 GB 2 GB 4 GB y ya se liberó la versión de 8 GB aquí ya es ¿qué tanto él piensa en meterle? de escoger la versión que quieras en mi caso prácticamente en mi laboratorio todas son Raspberry Pi de 4 GB y solamente algunas son de 8 GB que fue más un caso fortuito las de 8 GB fue para sustituir dos de 4 que ahí bien dejado de responder las consideré muertas resulta cuando las saqué del gabinete revivieron así que me quedé con un Raspberry de 4 GB vivas y el Raspberry de 8 clas no sustituí pues bueno ya se fueron juntando otro punto a considerar y a mi parecer es uno de los más importantes cuando compren la Raspberry Pi consíguense una buena fuente de poder para mí es algo básico porque si empiezan a meter carga el consumo eléctrico tiene que ser constante y si conectan a un switch USB así que asegúrense que mantenga el amperaje en todos los puertos que suele ser un problema bastante común cuando se va por una opción barata en la que se refiere el switch a menos que compres conectores específicos para cada una para ahorrar espacio ahí sí ya tendrías cierta seguridad de que tendrías mejor calidad en tu hardware y otro punto consíguense un buen sistema de enfriamiento que si le meten carga hay que mantenerla fría ya tenemos más hardware dentro de este dispositivo ya hay más memoria ya hay más consumo de recursos hay más corriente eléctrica circulando por la Raspberry por lo que uno de los puntos importantes a considerar siempre es mantenerla fresca y más con el calor que está haciendo ahorita en México a menos aquí en Guadalajara bueno queriendo salir dónde la puedo conseguir en el caso de aquí en México mi recomendación es 230.com tiene buenos precios creo que tiene tienda física en la Ciudad de México por lo que podría pasar por ellos otra opción es si van a comprar varias y ya con lo que se refiere el costo de envío y impuestos una opción podría ser amazon.com si van a comprar tres o más ya les conviene por precio y si mal no recuerdo Chavero sigue vendiendo raspberry pies y lo pueden contactar si son de Chavero pues se los entreguen en persona si no pues ahí compartan envío en distintas partes del país si tienen preguntas pueden irlas poniendo en el chat ya sea Mr. Kraken o Alex las comentarán y trataremos de responderlas a la brevedad otro punto en lo que se refiere a raspberry opciones de cases hay muchos en lo que se refiere a gamenitas de acrílico hay plantillas para nosotros poder imprimir nuestros cases de manera personalizada si tienen impresora 3D hay torres que son simplemente de acrílico para ponerlas una tras otra mi único detalle con este tipo de torres es las conexiones para darle energía a la raspberry ¿cómo lo vas a dar? como ya mencioné uno de los puntos importantes es mantener el flujo constante de energía para evitar daños en el hardware lo que se refiere a gabinetes mis recomendaciones son las 3 que tengo listados los Argon One la versión normalita que es la que está presente en esta imagen la versión Argon One con soporte para M2 ya abajo trae una base para que pongan un disco M2 trae el puente USB y ya pueden ponerle todo el storage que quieran con lo que pueden hacer un servidor NFS en FTP un disco de estado sólido de 1TB 512 GB 200 GB ya tienen una maquinita decente para trabajar en su laboratorio personal en su casa otra opción son los Pico Cluster que a mí me parece son una de las mejores opciones si vas a manejar tener ya de 3 o más Arsberry sería la mejor opción por la fuente de poder y el empleamiento que tiene como tal ¿dónde conseguirlos? los Argon tienen en BioMéxico mi recomendación sería en Amazon no los he visto aquí en 330 Ohms hasta donde se no los manejan Amazon México no los tiene y Mercado Libre no los he visto por lo que mi recomendación si quieren uno van a ser directo Amazon.com y en 5 días lo tienen aquí en México si quieren un gabinete de Pico Cluster está en la página picocluster.com el envío sale como 30 o 40 dólares recorciando la calidad del gabinete puede ser global el envío recorciando que viene desde Estados Unidos el siguiente punto como ya lo he mencionado y me gusta hacer énfasis en él es cómo le vas a dar energía a tu Raspberry la imagen que tenemos aquí es la fuente de poder la fuente de poder conmutada que es la que se encarga de mantener la energía constante en el caso de los Pico Cluster forma parte del gabinete y atrae la base para ponerse y estar bien ventilado y la otra opción sería en su efecto asurarse a tener unas buenas conexiones un buen conector como les recomienda la fundación Raspberry para que mantenga la energía constante de sus dispositivos y no escatimen no ahorren el enfriamiento si pueden ponerle un disipador si pueden poner un ventilador que esté moviendo el aire alrededor de la Raspberry si pueden ponerle un disipador tienen espacio en el gabinete que seleccionen si pueden ponerle un disipador adelante no escatimen en el enfriamiento y siguiente punto sé que Fedora 34 sí un hoc quiero comprarle una rastia a mi sobrino para que haga sus pininos en Python recomiendas una de 4 o la de 8 gigas de una vez mi recomendación sería la de 4 o la de 8 cualquiera de las dos satisfacer las necesidades de lo que está haciendo y ahora preguntaría si pienso utilizarla con un ambiente gráfico cuál sería el que le gustaría consumir recursos en lo que se refiere a RAM si le va a usar una versión con genome sé que el de 8 gigas si va a usar XFCE la de 4 estaría bien el equipo sin ningún problema ok y tenemos otra pregunta de Inet Shell dice ¿qué recomiendas para almacenamiento? si quiero meter un ZAMBA ¿cómo puedo meter un buen storage? ok si quieren meter un storage mi recomendación sería que comprar el case el Argon One la versión M.2 así tal cual de hecho el nombre se hace referencia que puedas poner un disco M.2 dentro del mismo equipo y ya tendrás el storage que quieras si quieres meter un disco de 200 gigas se lo conectas si quieres meter una de 500 gigas le pones el disco estado sólido de 500 gigas y lo verías directamente a través de una conexión USB dentro de este equipo de hecho bueno ahorita les comparto tengo ahorita una conexión de VRCAP precisamente un equipo que está sobre este case y te lo muestro cómo ver el disco ahorita no lo tiene montado pero lo podemos ver dentro de los dispositivos como está disponible y la última si quieres para esta sección nos pregunta Jesús Castro de allá de Linuxero Zapopan saludos Jesús saludos ¿cuánto le has invertido a todo tu lab? ¿cuánto dinero me imagino? es algo que no me gustaría hacer cuentas pero bueno parte de mi laboratorio lo armé cuando estuve viviendo en Estados Unidos por lo que no me atreví a decir ah pues le he metido tanto porque realmente mis ingresos allá eran mayores y obviamente el hardware es mucho más es más barato que comprarlo aquí pero cuando estuve allá el laboratorio que armé inicialmente fueron 16 raspberry de 4 gigas todavía no salen las de 8 pero lo fui armando así en baches 3 gigas perdón 3 raspberry 2 raspberry compré los gabinetes los compré como con dos o tres meses de diferencia cada uno pero que realmente no fue un desembolso así de golpe realmente no era de no era la cuestión de ah tengo que separar tanto para gastar eso sino que fue ah ok pues si no salgo a comer fuera hoy no hago esto aquí yo no gasto hoy no fui a la oficina en la semana pero hay gasolina pues mejor compro una raspberry así que pues si quieres hacer cuentas chécate en total mira el laboratorio son 16 de 4 gigas y 4 de 8 gigas son 3 gabinetes pico clúster un case argon one de cada uno y me falta para meter los últimos 3 que ahorita no tengo que meterlos estoy pensando en invertir otro gabinete pico clúster y pues ya también depende de como tenga este equipo sería me voy a comprar las micro sds tampoco es que depende de que tan permanente quieras tu laboratorio en mi caso son sds de 32 gigas no quiero algo que invertirle mucho porque realmente la reciclo de mucho por lo que me gusta hacer deshacer ya me adrio un sistema vuelvo a quemar la micro sd le cambio el sistema le pongo otro es así de pronto llegan a morir mucho más rápido por lo que te recomendaría que buscas un punto medio una marca que sea buena buena línea pero no gastes tanto en la capacidad de almacenamiento porque realmente no lo llegas a usar quieres almacenamiento vete por el case largo con one m2 y poner un disco duro de estado sólido y ahí ya o sea que le pones el storage que tú quieras y o sea así que el switch que quieras ya un switch gigabit te puede costar desde 500 pesos hasta si hay que saber amenizarle pues te puedes gastar 20 o 30 mil pesos sin problema y reconocer ahí no sé ya depende de tus necesidades que quieras usar o si ahora quieres evitar de estar metiendo cableado pues puedes comprar los iHats puedes conectar en la Raspberry y hacerla Power Over Ethernet inviertes en un switch Power Over Ethernet y pues ya te estás ahorrando bastante cableado en lo que eléctrico se refiere ya simplemente le metes el cableado lo cual te puede ayudar con espacio y tener un poco más ventilado donde los tengas por lo que cuánto invertirle pues ya depende de tus necesidades o así que cuánto quieres y cuánto puedes ya pues así que cuestión de gustos de cada quien si efectivamente tenemos unas últimas dos creo que van de la mano igual de de Inert Shell dice número uno sabes que velocidad alcanza con el USB 3 y la última pregunta sería la disipación de la Argon One M2 es suficiente o hay que meterle algo extra la velocidad no he hecho benchmarks déjenmelo monto y formateo el disco y lo subo en mi Twitter es un escritor de velocidad de acceso con la noche de benchmark eso se los debo para mañana y los Keyless Argon Van traen un ventiladorcito chiquito pero a mergüenza si sería ponerlos en un lugar ventilado dentro del mismo case ya trae sus bases térmicas y un ventilador y un ventilador muy chiquito es un poco escandaloso el ventilador para el tamaño que es algo que si me sorprendió pero generalmente es suficiente lo que trae listo terminamos con las preguntas de este bloque si quieres continuamos y ahorita que haya más las junto y te aviso va va que va gracias ok pero como empezamos a jugar con Fedora ok agarran su máquina que actual que tienen con Fedora máquina de Red Hat van a encontrar dentro de los repositorios la tool de rm image installer si le dan guión supported a partir de esta versión ya tenemos disponible tal y como marqué aquí en la imagen Raspberry 4 ya la tenemos disponible como target anteriormente no estaba por lo que ya simplemente tenemos que asegurar que tenemos la rm instalada nos vamos al link que está en la presentación rm.fedoraproject.org vamos a encontrar el listado de las versiones que tenemos disponibles tenemos Fedora Server tenemos Fedora Desktop o Fedora Workstation como quieran llamarle para los que preguntaron acerca de que recomendaban si van a usar XFCE 4 GB es suficiente si van a usar KD o Fedora por lo que trae de Gnome si mal no recuerdo si les recomiendo la de 8 si van a usar la interfaz gráfica y tenemos a Remelabs que está enfocado precisamente al desarrollo de Python que puede hacer una recomendación para que la pruebe alguien que se esté iniciando ok vamos a la presentación ya vimos las imágenes ya vimos la herramienta el siguiente punto se refiere a aquí está toda la información estos son los chips los chips que nos soportan las ediciones como quieran llamarlo pero de manera digerida o más amigable está en la izquierda serían los dispositivos que actualmente Fedora soporta con arquitectura ARM Raspberry Pi en lugar de ver aquí listado como Raspberry 2 3 4 simplemente lo manejamos como familia las Chromebooks que son dispositivos que vemos aquí listados vemos las tarjetas Marvel las tarjetas de NITC Works que hace bastantes dispositivos si la memoria no me engañas son las tarjetas madre que traen los servidores de Gigabyte tiene que usarla arquitectura ARM están las Nvidia Tegra que forman parte de la familia Jetson Nano la familia Jetson perdón las distintas versiones están chips como Robchip están las de Samsung Exynos que las conocemos como las HotRite las distintas generaciones todas serían las familias como las encontraríamos comercialmente si las buscamos en un 330 Ohms en Amazon así es como las encontraríamos que es una lista mucho más amigable que la lista que se ve a la derecha ok así que buscamos un soporte este dispositivo está más amigable del lado izquierdo y el siguiente punto sería ok como como quemo esa imagen a la memoria pues simplemente conectamos la microSD con el adaptador que quieras o tengas a tu máquina actual y ya simplemente ejecutamos el comando le indicamos nuestra imagen que vamos a utilizar el destino en este caso una Raspberry 4 y el dispositivo como lo va a dejar definido y después de eso simplemente conectamos la SD en la Raspberry y la iniciamos la primera vez que se ejecuta nos va a mostrar un menú ese menú es define quieres crear un usuario si no define su usuario se queda con el usuario root activado por default te pide ponerle pasgo a root te da la opción de definir la red si la quieres fijar la que es de HCP el house name que va a tener y son como 4 o 5 menús terminas y ya tienes tu sistema completamente funcional y así listas las NeoFetch esta sería la salida que te daría con las características del equipo en este caso fue el equipo 12 el que le hice el NeoFetch esta es una de las de 4 GB ahorita lleva ya 25 días ejecutándose con Fedora 34 y aquí puedo ver la arquitectura que está actualmente que es ARM a 64 GB que es uno de los puntos interesantes así que divertido de esta versión de Fedora que si le metieron bastante ok ya tengo Fedora mi Raspberry ahora que que puedo hacer que opciones hay de software allá afuera para cuando quiera empezar a trabajar con ella entre lo que puedo encontrar si quieren aprender Kubernetes la recomendación es Kits no sé cómo se pronuncia K3S ese que es un Kubernetes recortado si van a no recuerdo es Rancher Labs quien lo maneja quien le da soporte es un Kubernetes recortado van a utilizar los mismos comandos de KeepCTL que utilizan en cualquier Kubernetes por lo que con dos Raspberry o tres ya pueden lanzarse un close up de Kubernetes y empezar a jugar con él en casa uno de los proyectos que más me gusta y del que estoy completamente fanático es el de Pipehole que es básicamente un DNS para su red local y su trabajo es que todo lo que son registros dominios asociados con el tracking de ustedes en internet se va a encargar de bloquearlos por lo que si de pronto hacen una búsqueda en Google y les sale ah si les quiere mandar un link de Mercado Libre buscar un Raspberry porque quiere información les sale la publicidad de Mercado Libre si le dan click les va a decir ah no se encuentra el dominio ¿por qué? porque el dominio que se encarga de un tracking de ese click de ese click a link que está siendo trackeado para el manejo de cookies y demás está bloqueado ese es el trabajo de Pipehole bloquear todos los dominios con los que ustedes hacen tracking para así que mandarles el marketing completamente dirigido que los proyectos muy chidos quieren si pueden hagan una donación otro de los puntos es OpenFast así que si les gusta la moda hacer Robles es un mensaje bien glorificado OpenFast es uno de los proyectos que son OpenSource que más apogeo más más mercado o más auge tienen ahorita es el equivalente a hacer Robles en AWS gran parte del desarrollo prácticamente todas las demos que hacen siempre les dicen trabajamos sobre Raspberry aquí van a encontrar ejecúltenlo trabajen con él y es una de las cosas que podemos hacer a Raspberry empezar a trabajar con serverless con OpenFast van a trabajar sin ningún problema quieren trabajar con containers en este caso no les recomiendo Docker váyanse y mejor por Cryo Cryo está soportado en Fedora sobre Raspberry están los repos simplemente definan qué cuestión quieren de los repos van a encontrar desde la 1.18 hasta la 1.20 definen qué versión quieren lo instalan y ya tienen para trabajar con contenedores dentro de su Raspberry Pi y pues ya ellos trabajan con Podman bueno puede ser será una vez más chido ok bueno mi perfil mi trabajo es DevOps y pues soy un gran fanático de lo que se refiere a Hashicorp perdón se fue de positiva equivocada ahí está ya ok bueno soy un gran fanático de esta compañía y uno de los puntos que ellos tienen es que como desarrollan todo en Go pues pueden hacer las cosas multiarquitectura y todos sus productos nos siempre nos liberan una versión para ARM en este caso en este caso todo lo que es Vowl Consul Boundary Terraform Packer y Noma trabajan sin problemas el único que encontré que no jala bien es White Point que es para automatizar Pipelines pero si les interesa así que las herramientas más comunes que van a encontrar como DevOps toda la suite de Hashicorp trabaja sin problemas y si quieren manejar en el caso de sucedora sobre una Rosberry pueden agregarla como una en un Jenkins ya pueden hacer todos los videos que quieran que requieren estas herramientas sin ningún problema como no que levantar un laboratorio en casa pues sería bastante accesible y hay hay documentación este proyecto hasta donde sé no es propiamente de ARM como compañía sino es gente que hace desarrollos aparte gente que hace integraciones de ARM como recordaron de ARM se dedica a dar licenciamiento de lo que es la arquitectura de los procesadores ya quien lo trabaja como lo trabaja si lo implementan un sistema de un chip como los de Rosberry si ya desarrolla como en el caso de como se ve esta compañía Colab ya desarrolla tarjetas madre de formato micro ATX y está tratando de ganar mercado hacia servidores toda esa gente que hace esas integraciones colabora con esta página que su trabajo básicamente es vamos entrando sabes que todo esto que tú haces ya trabaja sin ningún problema sobre arquitecturas ARM aquí encontramos Marvel Ampere que son compañías que desarrollan que hacen integraciones de ARM para desarrollar plataformas otras por ejemplo Bingware que aquí se encuentra listada que ya pueden instalar SX sobre una Rosberry se recomienda la de 8 GB ¿para qué? así que solo porque pueden hacerlo adelante no es muy benéfico porque al final de cuentas son simplemente 8 GB o la máquina virtual y fue todo pero así que poder decir lo hice es algo que se siente chido es algo que se siente saber en aprender de esa forma ellos se dedican a mantener esta página donde van poniendo qué proyectos trabajas sin ningún problema sobre arquitecturas ARM entre ellos está Kubernetes lo cual para aprender en casa es bastante barato bastante amigable ya estamos hablando de que te puedes gastar no sé 1500 ponle 4 o 5 mil pesos en Rosberries ponle ya 7 mil 8 mil pesos pues armar un laboratorio bien armado sin ningún problema y empezar a trabajar con Kubernetes dentro de tu casa Prometeo ya está soportado por lo que ya podemos obtener métricas de nuestro clúster sin problema quieres trabajar con Build Systems Travis está soportado Tron está soportado Jenkins ya está soportado Build Lab está en parte tienen ellos pendiente unos pull requests para hacer que pueda hacer la integración con la Community Edition y poder trabajar todo sin problemas y hay algo medianamente funcional si se requieren varios pull requests que están pendientes si para poder decir sabes que te va a jalar sobre lo que tú eres en la instancia de S2 y ahora puedes correr una Red Bull sin problemas déjale algunos detallitos con el manejo de los nodos y cómo maneja las métricas la telemetría pero los pull requests ya están ahí pero uno lleva como un año esperando así que trabaja en proceso y ahorita le preguntaron y uno de los puntos importantes a mi parecer es que las Raspberry Pi ya nos permite a nosotros hacer un ambiente de desarrollo sin ningún problema quieres aprender rules una Raspberry Pi te da las herramientas quieres aprender Haskell quieres aprender Go quieres aprender Python Ruby todo este lenguaje ya puedes trabajarlo sin ningún problema por lo que en lugar de gastar para un estudiante no hay laptop bueno estudiante secundaria estaría más justificada pero con alguien de primaria o alguien de secundaria no quieres gastar mucho comprar una Raspberry Pi se levanta el ambiente la conectas a la tele por HDMI y ya tiene un ambiente donde empezar a trabajar con un mínimo de inversión ya tiene un ambiente para empezar a desarrollar y sacarle provecho el tiempo libre que tiene que ahora hay bastante con la pandemia se pueden quedarse en casa por lo que sí quieren tener updates les recomiendo visitar esta página de manera frecuente ahí van poniendo de manera regular noticias acerca de qué se va soportando y más qué se va soportando qué se va haciendo ya se va liberando para trabajar con ARN ahorita por ejemplo otro caso es AWS que también le está invirtiendo a ARM ya tiene las Graviton 2 muchos dispositivos ya tienen ARM por lo que el soporte a aplicaciones que vamos a estar viendo va a ser mucho más frecuente y Fedora está haciendo empujando bastante para que muchas de esas cosas ya estén disponibles en nuestros ambientes ¿preguntas? déjame checar pero creo que tenemos una pregunta por aquí sí dice ¿cuántas Raspberry son necesarias para armar el laboratorio? me imagino que un laboratorio mínimo dependería para qué quieres el laboratorio sería el mínimo si quieres algo para desarrollar una Raspberry es suficiente si quieres algo para un Jenkins te recomendaría dos una como maestro y otra como no para hacer los builds así que estar con un QR te recomendaría tres o más así que para que veas cómo es la orquestación de varios pods que no se vea todo el mismo sino que ya puedas hacer unas pruebas de carga y provocar que los contenidos trabajen en varios pods que eso es algo chido que puedas trabajar en otro laboratorio así que depende de lo que quieras hacer tres son suficientes y así quieres dividir servicios y demás pues ya depende de que quieras manejar en mi caso ahorita varias cosas las tengo todavía pendientes porque justamente lo acabo de pasar a Fedora todo el laboratorio pero habitualmente tengo cinco dedicadas a Kubernetes tres dedicadas a Bubble tres dedicadas a Consul son dos con Roma y para darle de contar las demás son para conforme vaya necesitando las voy a integrar excelente dice el buen Dieguito tengo una Raspi 0 solo la uso para el P-Hole y como no tiene entrada de Ethernet tiene un adaptador USB todo el día está conectado ¿necesitaría un disipador? yo diría que sí por el uso del puerto USB o más que disipador quizás con que tengas algún ventilador o algún lugar donde corre el aire debe ser suficiente sí porque el acero realmente pequeño no es tanto lo que pegar a consumir pero nunca está de más de hecho hace poco sacaron o esta semana sacaron un parche para el no de 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 que tenía un bug que afectaba a las Python que hacía que se falla al 100% cuando vean la aplicación por un problema de resolución de DNS tienes que hacer un wildlist de un dominio en específico porque si es la aplicación y había un Python respondiendo en esa red no sé qué problema tenía con ese dominio en específico que las Python se iban al 100% si hayas tenido otro bug de ese tipo sí puede llegar a sobrecalentar tu traspisero muy bien y y y Netshell te dice primero que excelente presentación y después dice que te va a contactar por Twitter porque hay una comunidad de DevOps que anda armando y que le encantaría invitarte y a todos los que relatan los temas de DevOps te te ofrece ahí la la invitación para unirte a esa comunidad adelante ahí te respondo todo el día eso sí es de los principales medios de contacto y bueno esas serían todas las preguntas que tenemos al momento Hasim si quieres continuar ok un momento y bueno esa sería toda la presentación vamos a ver rapidito una de las máquinas en cambio de compartir a compartir lo terminado yo ya la veo pero la veo un poco un poco muy pequeña la fuente si le puede hacer un mucho más grande ok ahí está ya la mantén la fuente este más más ok ok Gracias. ¿Se ve igual? ¿Sí, verdad? Sí. Ahí, ahí ya se ve bien. Ok. ¿Qué dijimos que estaba pendiente? ¿Ahorita vamos a terminar? No me acuerdo si seamos algo específico. Ah, algo ibas a mostrar de los discos. Pero deja nada más que... Ah, el disco. Que Kraken lo ponga en la pantalla porque todavía no se ve. En la transmisión todavía no se ve, señor Kraken. Si nos ayudas ahí, por favor. Sí, ahí está. Sí. Esta es una de las últimas que compré. Esta la puse en el gabinete en el Argon One M2. Y como pueden ver, aquí tiene el disco conectado. Este es el que se va a ver por default. Así es como les van a aparecer siempre las micro SD. Y este, debido a que es un disco conectado por USB, aparece como SDA. Este es un disco de 240 GB. Y es conectado gracias a que el gabinete ya trae la base. Con lo cual simplemente pongo un puente USB y se conecta en el USB 3.0. Con lo cual ya puedes tener una Raspberry. Y así que cuantas torres quieres para un servidor de NFS, un servidor Samba, servidor de archivos, un correo que tenga más capacidad para almacenaje. Pues ya depende de qué tamaño le quieras meter el disco. El gabinete ya te permite tenerlo conectado sin ningún problema. Y más que nada, tenerlo protegido. Este es ahorita una de las de 8 GB. Recomendación. Con las de 8 GB, actualicen el firmware. Seguense a tener la última versión del firmware para evitar problemas. ¿Por qué? Porque varía de la de 4 GB a la de 8 GB. Hay algunas diferencias en las que se refiere al firmware. Y sé que tenerla actualizada. Si son las de 4 GB, prácticamente out of the box, todo les baja la A. En el caso de las de 8 GB, sé que se van a tener la última versión del firmware. Hay pequeñas diferencias en el diseño para poder meterle la rama 8. Y llegas a una diferencia en lo que se refiere al hardware. Son las de 4, 2, 1. Las van a ver exactamente iguales, soportadas, out of the box, sin ningún problema. Y pues aquí estamos viendo, sistema operativa, 64. Confedora. Y si no hay más preguntas, haré toda mi parte. Déjame checar. Se ve muy bien. Qué chulada. Deja a ver si... Si ponen una... Alguna pregunta, digo, no sé si es para ti o para la Rasti, pero así dicen. Déjame checar nada más en Telegram, a ver si no tenemos alguna opción. Telegram, no. No, me parece que no. Me parece que no tenemos problema. De todos modos, si tienen alguna otra duda más adelante, a ver si te contactan por Twitter. De hecho, en la transmisión ahí, estamos compartiendo en Twitter. Sí, mis mensajes directos están abiertos. Una con que me mencionen, ahí estoy pendiente. Y Tigrik me avisa. Y pues, ahí, cualquier hora, en cuanto tenga oportunidad, les contesto. Perfecto. Bueno, pues, muchas gracias, Gacim. De verdad que esta plática ya la tenemos muy esperada. Nosotros tenemos muchas ganas de que estuvieras aquí con nosotros. Y pues, nada. Estás esperando esta versión dejadora. Sí. Estás esperando. Agradecer de mucho tu participación. Y ojalá próximamente, cuando tengas algún otro tema, nosotros estamos abiertos para escucharte. Y bueno, para todos los demás que no, que todavía no lo sepan, nuestra comunidad de Fedora México está planeada para ser una comunidad, no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país. Y con el buen Gacim, nosotros estamos implementando la primera extensión de la comunidad Fedora México, base Guadalajara. El buen Gacim es quien nos representa de aquel lado. Cuando se pueda, cuando ya se pueda hacer esas reuniones físicas que acostumbrábamos, vamos a tratar de hacer todo lo posible por hacer una de las primeras allá, con el apoyo de Gacim. Y él va a ser nuestro puente de contacto. Entonces, si están por allá, en Guadalajara, ahí tienen alguna cuestión de la comunidad, quieren apoyo en algún sentido, Gacim nos representa. Y yo creo que nos representa muy bien. Y aprovecho también el espacio para agradecerte mucho ese apoyo hacia la comunidad, Gacim. Gracias por la invitación. Y aquí estamos para apoyar. Perfecto. Y no sé si ya esté por ahí Keyler. ¿Listo? Keyler, no te vemos. ¿Vemos tu pantalla en negro? Ah, creo que ya te vemos ahí. Perfecto. ¿Perfecto? ¿Correcto? Sí, yo te escucho bien. Y listo. Entonces nada más esperamos a que el señor Kraken nos cambie la escena. No sé si sería mi presentación. Es lo que estamos esperando. Dejamos nada más que nos confirme, señor Kraken. Porque creo que automáticamente la dejé de compartir. Ahorita la voy a poner de nuevo. Un momento entonces. Compártela, por favor. Un momento entonces para hacer el cambio. Y veamos. Sí, ahí ya la vemos. Y ya te estamos viendo. Y la acabas de quitar, señor Kraken. Kraken, muévela a poner, Kraken. Pero yo ya dejé de compartir la mía. Sí. Sí, ya nada más estamos esperando a que la ponga Kraken en la transmisión. Y iniciamos con el buen Keyler. Alex, mi presentación está compartida en Google Docs. Para que la descargue, ya pasa la PDF y la subo a la página. Ah, sí. Muchas gracias. Sí, de hecho, justo estoy en eso para actualizar también el repo. Para que ahí, ya saben, en fedoramx.fedorappeople.org. Ahí están todas las presentaciones y todos los videos de estas bonitas charlas fedorianas. Nada más que nos indiques, Kraken, para poder iniciar con Keyler. Keyler, ¿me regalas una transición entre la presentación y tu terminal? Ahí va. A ver. Sí, ya la veo. Ya la vi bien. Entonces, adelante Keyler. Los micrófonos son tuyos. Excelente. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Primero que, antes de empezar, quiero agradecer al Grupo Fedora México por la invitación. Para dar esta, pues, plática acerca de Bitwarden. Bitwarden, que es un administrador y o gestor de contraseñas. Mi nombre es Keyler X Hidalgo. Soy técnico en sistemas y, pues, también soy un apasionado del software libre. Todo lo que tenga que ver con las comunidades, la cultura libre, las distribuciones de Geneo Linux, Fedora. Todo. Todo lo que tenga que ver con software libre. Me pueden encontrar en Telegram. Estoy como Keyler H. Tengo un blog que se llama binary.gitlat.io o IO. Y mi Twitter es arroba binari. No tuiteo mucho. No sé cosas mías. Retuiteo generalmente cosas que voy viendo allá en Twitterlandia. La plática, pues, como ya les había comentado, es Bitwarden instalando nuestra propia instancia. Y vamos a lo que sigue. Hice un path ahí para hacer anotaciones. Donde puse mis anotaciones de alguno de los pasos que voy a hacer. Porque, pues, vamos a instalar casi desde cero. Vamos a usar este Cento 7. Vamos a usar Docker como para gestionar el contenedor. Vamos a usar Nginx para poder tener HTTPS con Bitwarden. Porque si no, si por ejemplo quieren ingresar a Bitwarden a través del administrador web, no te va a dejar. Si no usas HTTPS porque HTTPS ya es una, es un estándar. Y algunos navegadores ya te bloquean el acceso si es por HTTP. Si quieren entrar al path, ahí está el path, HTTPS, diagonal, diagonal, etherpath, punto, genome, punto, org, diagonal, p, diagonal, ballwarden, f. Igual ahí pueden hacer preguntas si quieren. Ahí abajito les puse donde pueden hacer algún comentario o duda. Como les comentaba, pues, Bitwarden es un gestor administrador de contraseñas. También te permite guardar notas. Y también hace unos meses Bitwarden implementó una manera de enviar archivos a través de este gestor. Yo no he usado todavía esta función. No vamos a usar la versión oficial de Bitwarden. Porque la versión de Bitwarden usa NetCore SDK y SQL Server 2017. Que es un poco más pesado. De Ballwarden. Que es una implementación en un lenguaje de programación llamado Rust. Ballwarden antiguamente se llamaba Bitwarden-RS. Y es mucho más ligero. Porque podemos usar MySQL, MariaDB o SQLite. Particularmente yo uso SQLite porque es portable. Como les había comentado, es más ligero. Puedo mover de un servidor a otro sin problemas. Sin tener problemas de espacio o de almacenamiento. Bueno. ¿Cuáles son las características de Bitwarden? Pues tiene end-to-end encryption. Es decir, de punto a punto tiene cifrado. Cifrado de punto a punto. Es multiplataforma. Podemos acceder a través de la web. Existe la aplicación en iOS, en Android. En iOS y en Android, la aplicación se llama Bitwarden. Es la aplicación oficial. Todavía no existe algún cliente que no sea el oficial o algún fork de Bitwarden. Que yo sepa hasta ahora. Y lo pueden encontrar así como Bitwarden. Pueden bajar la aplicación en Windows, en GNU Linux y en MacOS. Pues les comentaba que pueden compartir passwords con su equipo de trabajo, con sus familiares. Tiene esta opción Bitwarden. Tiene una versión de pago o gratuita a través de Bitwarden.com. Aquí estamos en Bitwarden.com y nos vamos a planes y precios. Si nos vamos a la parte de planes personales, podemos ver que podemos crear una cuenta gratuita por cero pesos al mes. Y tienes todas las características activadas por default. No te bloquea nada. Tienes una cuenta premium por un mes, por un dólar al mes o diez dólares al año. Y también hay otra que es para la familia o para equipos, ¿no? Que es por 3.33 dólares al mes o 40 dólares al año. Pero como la mayoría de nosotros que estamos en esta o me están escuchando. Pues somos personas con una mente libre. Somos personas pensantes y libres y queremos tener el control de nuestros datos, de nuestra información. Sabemos que podemos confiar en Bitwarden. Pues porque es una empresa que está atrás de la misma aplicación o del mismo servicio. Sin embargo, pues podemos, si nos das el servidor, nos das el cliente, pues mejor me instalo el servidor y el cliente. Y la información, pues yo la controlo. Ahora volvamos a la presentación. Presentación. Podemos activar la autenticación de dos pasos para securizar más nuestro llavero electrónico en Bitwarden. Que ya es algo que debemos usar por default. Dentro de Bitwarden nos da la opción de generar un password de un solo uso o one time password. Si por ejemplo, por ejemplo, Facebook, Twitter, ya te permiten activar esta opción como autenticación de dos pasos o de dos factores. Entonces, ahí mismo podemos tener o usar el OTP y generar un password de un solo uso. Y pues es software libre, ¿no? Como les había comentado. ¿Hay alternativas? Sí. Hay alternativas. Quizás las más conocidas en el mundo del... Pues en el mundo no sean las libres, ¿no? Tenemos un one password que no es libre, las PAS. No les puedo comentar si están chidas o no, porque realmente nunca las he usado. No he necesitado usarlas porque para eso, pues, existen las alternativas libres como KeePass o su fork KeePassXE. Del cual sí les puedo hablar porque fue el programa que usé antes de migrar a Bitwarden. El KeePassXE la verdad cumple con lo que cualquier usuario necesitaría, ¿no? Es un buen gestor de contraseñas. La diferencia es que, pues, tú tienes que ver la manera de sincronizar la base de datos que te genera este programa y para que puedas acceder en todos tus dispositivos, ¿no? Si, por ejemplo, quieres acceder desde tu teléfono a Android, pues, tienes que ver la manera de sincronizar ese archivo para que lo puedas leer en el programa que se llama KeePassDroid, que es otro... Que es KeePass, pero para Android. Para Android existen otros clientes, pero el que usé es KeePassDroid. Así que si ustedes usan KeePassXE o KeePass, pueden usar... O yo les recomiendo usar KeePassDroid en su teléfono si tienen Android. Entonces, también existe otro programa que se llama PASS y es de Standard Unix Password Manager. Este usa GPG y es a través de la terminal. A través de la terminal gestionas tus passwords, ¿no? Si ustedes son apasionados y no quieren usar nada gráfico y están clavados ahí en la pantallita negra, pues, usen PASS, ¿no? Si quieren. Otra opción igual muy buena es ARC. ARC, pues, está dirigido, según su autor, para usarla en un Raspberry Pi Zero. Pues, porque en teoría el Raspberry Pi Zero, pues, es portable, ¿no? Lo puedes llevar como un llavero y a través de... Creo que de Bluetooth, ¿sí? Sí, te conectas con tu teléfono, por ejemplo, al Raspberry Pi Zero y accedes al web admin de ARC y ahí, pues, ya está tu llavero portátil, ¿no? Y ya les había comentado de One Password y ya les había comentado de las PASS. ¿Qué necesitamos? Pues, un poco de tiempo. Porque, pues, nosotros somos el administrador y a nosotros recae todo la configuración y la seguridad de nuestro servidor. En este caso, si es un servidor en Internet, un BPS, pues, hay que securizar el servidor de manera básica para que no tengamos problemas. Como es tan ligero Valwarden, pues, también lo pueden instalar en Raspberry Pi o en alguna de las minis computadoras que existen hoy en día que tienen la suficiente potencia para poder contener nuestro servicio, ¿no? Un gatito a tu lado. Otra vez, mi gato no está aquí. Ahí está mi perrito aquí al lado para que te acompañe en la configuración de tu servidor. Pues, ya les había comentado un BPS, una computadora, que funcione como servidor. Podemos usar Docker o Podman. Yo voy a usar Docker, pero ya voy a, pronto voy a migrar a Podman. Servot. Servot nos va a dar las, los certificados, ¿no? Para poder navegar de manera segura, ¿no? A HTTPS. De manera, por default, vamos a configurar, pues, el servidor para que esté público, ¿no? Pero si ustedes no quieren que esté público, a pesar de que hay una manera de evitar de que decirle a Bitwarden que no acepte, pues, nuevas personas para que se den de alta, pues, podemos hacerla de manera privada a través de una, de una VPN, para que solamente los usuarios de una VPN se puedan conectar al servidor de Bitwarden. Pueden usar WireWare, pueden usar OpenVPN, o ZeroTierOne. Particularmente, yo uso ZeroTierOne. Un FireWare, obviamente. En Android, pueden descargar la aplicación que se llama Bitwarden. Está en la, o sea, en la Play Store. Desafortunadamente, todavía no está en la, en FDroid, en los repositorios. Ojalá algún día alguien se anime, o alguien de ustedes, y pueda subirlo al repositorio de FDroid. Podemos descargar la aplicación de, de escritorio. Particularmente, no uso tanto la, la aplicación de escritorio, porque la que sí uso mucho es la del plugin en el navegador. En este caso Firefox, existe la extensión. Y con esta extensión te permite autocompletar tu usuario y contraseña, tu login, en los servicios que Bitwarden detecte, y tú tengas configurado bien tu, tu llavero, ¿no? La verdad es muy, muy útil de esa manera, usarlo de esa manera. Bueno, ya les había comentado que, instalen la extensión en su navegador favorito. Voy a revisar. Bueno, hasta ahora no, no hay ninguna pregunta. No sé si en las redes sociales, YouTube o Facebook. No, yo no veo ninguna. Déjame checar aquí en TIPAD. No. No, ok. Por acá. No, no tenemos ninguna que leer, dale. Muy bien. Entonces, como les había comentado, pues vamos a ingresar al servidor casi desde cero. Me voy a loguear por SH. En este caso, pues, este, yo soy como, estoy como usuario root, pero, pues, no es muy buena idea hacerlo como root todo, ¿no? Configurar todo lo que vamos a hacer. Así que lo que voy a hacer es agregar un usuario que se llame, pues, ¿cómo le llamamos? Bault. Bault. Y no vamos a cambiarnos a Bault. Bueno, todavía no le he cambiado, no le he creado su contraseña. Vamos a crearle una contraseña a Bault. Lo primero que hice fue agregar un usuario. Con este comando add user, le digo, créeme, agrégame un usuario que se llame Bault. Y después le digo, créame una contraseña para este usuario. Ok, tiene menos. Ok. No importa. Ahora me voy a loguear en el usuario Bault. Y yo estoy logueado como Bault. Generalmente lo que se hace antes de, pues, de configurar todo, pues, es actualizar el servidor, ¿no? Hay que checar si el servidor tiene alguna actualización. En este caso estoy en Centro 7. Los comandos obviamente van a variar dependiendo de la distribución que ustedes usen, pero la mayoría de las herramientas se encuentran en los repositorios oficiales de todas las distribuciones. O si no, pues, tendríamos que instalar algún repositorio no oficial para encontrar aquella herramienta que necesitemos, ¿no? Programa o servicio. Lo que voy a hacer es revisar si hay alguna actualización. Previamente yo ya había entrado al servidor y ya había hecho algunas configuraciones. Por eso les dije que desde cero no exactamente. Entonces parece que no hay. Hace como una hora, hora y media que entré, sí había algunas actualizaciones. Apliqué las actualizaciones con Jim UdGray. Pero en este caso... A ver... Para hacer el UdGray lo tengo que hacer con sudo. Lo tengo que hacer con... Con permisos de root. Me va a decir que escriba mi contraseña. Pero me va a decir que no puedo porque no tengo los permisos. Mi usuario baúl, pues, no... No puede ejecutar sudo para poder hacer la actualización. Lo que voy a hacer es, con el usuario root, agregar al usuario paul al grupo will. O wills, no me va a ponerlo. Wills. Es will. Lo que les estoy diciendo es, con este comando es, agrégame al usuario con los parámetros A de append y G, grupo. Agrégame al usuario baúl al grupo will. Para que tenga la posibilidad de ejecutar sudo. Porque si no, no voy a poder hacerlo. Voy a volver a loguear como baúl. Vamos a ver si me permite hacer la actualización. Y aparentemente ya hay, pero hay una actualización. Vamos a aplicarla. Ok. Lo que sigue es verificar si tenemos instalado, por ejemplo, este... Engings. A ver, status. Me dice que no encuentran ningún servicio llamado Engings, porque no tenemos instalado Engings. Tampoco, por ejemplo, tenemos instalado Docker. Estos servicios no están activos, porque realmente no tenemos instalado todavía Docker ni Engings. Pues lo que vamos a hacer es... Primero, vamos a instalar Docker, que es el que nos va a permitir descargar el contenedor que vamos a usar. El contenedor que vamos a usar se llama... O la implementación de Bitwarden se llama Valwarden. Pueden entrar al GitHub del creador. Es github.com. Diagonal. Dani. Guión. Medio. García. Ahí está la wiki de... Que con el paso del tiempo, conforme el proyecto se ha ido mejorando y ha recibido contribuciones. Pues ha mejorado bastante la wiki. Porque anteriormente, hace dos años, era un poco pobre la información que había, pero afortunadamente esto es software libre y ha ido mejorando. Aquí hay mucha información de cómo podemos configurar algunas cosas en Valwarden. Entonces, vamos a instalar Docker. Vamos a instalar el repositorio oficial de Docker para poder descargar... Ah, ok. Necesito el plugin de Config Manager para hacerlo. Ok, a ver. Config Manager, ¿dónde te encuentras? Ok. Ok. Algo que no hice y se me olvidó. Es verificar este... La hora de mi sistema. Yo, por lo general, pues cambio la hora del sistema. Porque si verificamos, tenemos una zona horaria diferente, ¿no? No estamos en... Yo estoy en México y estoy en la parte sureste del país. Y me encuentro a una hora de esta ciudad, que es llamada Cancún. Y pues es la hora que me corresponde, ¿no? Y para efectos de facilidad al leer los logs o registros de algún servicio, pues es mejor poner la hora correcta. En este caso... Hay que hacerlo como... Como su... Como su... Con su... Lo que les estoy diciendo es que... Me configure mi zona horaria como la de continente americano, Cancún. Dependiendo de la zona horaria donde ustedes se encuentren, pues hay que cambiar aquí la zona horaria, ¿no? Y con este comando de TimeDateCTL. Ahora, si vemos la hora, tenemos la hora correcta. En este... En estos momentos tenemos la misma hora que el centro de México, que son las 9.25. En el centro de México, son las 9.25 igual aquí en el sureste del país. Algo que se me olvidó instalar también son algunas herramientas que vamos a necesitar. Vamos a necesitar, pues, Git. Porque vamos a bajar este... Creo que no vamos a usar Git, pero por si acaso sí. Y son algunas herramientas que se me ocurren instalar siempre cuando tengo un CentOS nuevo. Wget, Git, Curve, Bing. Y un Utils, que se me va a servir para agregar el depositorio de Docker al sistema. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Una vez instalado y un Utils, vamos a instalar el repositorio de Docker, para bajarnos la versión más nueva de Docker. No sé por qué lo copié siempre sin la S. Ya que lo que le estoy diciendo es que me agregue el repositorio docker-c.repo. Y voy a actualizar. Y ahora sí voy a instalar Docker y sus... Container. Docker-c, Docker-c.ly. Como ya tenemos instalado el depositorio de Docker, ahora sí me encuentra Docker, porque si no tuviéramos este repositorio, en los repositorios oficiales, creo que se encuentra una versión un poco antigua, ¿no? Y es mejor usar la versión más actual. Aquí les estoy diciendo que me instale Docker-c, Docker-c.ly y Container-d.io. Una vez... Una vez terminado el proceso de instalación, voy a verificar si... Cómo se encuentra el servicio de Docker, si está prendido, apagado, si ya está cargado. Mientras se instala o termina de instalar, pues comentarles que... ¿Por qué usar un administrador de contraseñas o un gestor de contraseñas? Pues porque básicamente nuestro cerebro no es este... No tiene esa habilidad de recordar demasiados passwords, ¿no? Si en dado caso que te uses un password para todos tus servicios, pues hay peligro. Hay peligro de que puedan acceder a alguno de tus servicios o correos o, no sé, Netflix, Twitter, Facebook, todos esos servicios que existen actualmente. Pues porque usar un password para todos tus servicios es muy fácil que existan algunos leaks por ahí robados, ¿no? De passwords robados. Los cibercriminales siempre andan viendo cómo estar fregando. Y si tú tienes un password y ese password está en un leak y alguien vivo se pone ahí a estar viendo si ese mismo password con el correo que está ligado es... Se pone a probar, ¿no? Voy a entrar a Netflix con este mismo usuario y password. Y si tú logra entrar a Netflix después, logra entrar a Gmail porque estás usando la misma contraseña. Etc, etc, pues ya. Ya nos fregamos, ¿no? Ya nos fregamos como usuario. Y es por eso que es bueno tener una contraseña para cada servicio. O sea, una contraseña diferente para cada servicio. Y Bitwarden y los demás llaveros electrónicos te permiten generar... Bueno, además de que puedes guardar unas contraseñas que tú ya tengas, exportar de otro programa, también te permite generar, dependiendo de qué tan largo quieres que sea la contraseña, si quieres que tenga mayúsculas o minúsculas, o que tenga ciertos caracteres o que no los tenga, como vamos a ver cuando ya esté el programita funcionando. Bueno, vamos a verificar que... Si Docker está activo. Está apagado. Igual vamos a ver... Creo que no ha instalado en Jinx. No, no lo ha instalado. Vamos a instalar en Jinx. Pero como podemos ver, aquí le estamos preguntando al sistema si Docker... ¿Cuál es el estatus de Docker, no? Dice que sí está cargado, pero que está inactivo. Pero todavía no lo vamos a activar, aunque por si acaso le voy a poner... Por si reinicio el sistema... Ahí sí, lo active al inicio. Además de que lo cargue, lo active. Aquí como pueden ver, aparece como deshabilitado, pero una vez que le doy de nuevo status, ya debe de aparecer como que está habilitado al inicio. Vamos a instalar en Jinx. Confundí, es con Zoom. Ya me emocioné con System, CTL. Vamos a verificar el estatus de... En Jinx. A ver, el estatus me faltó. Voy a volver a ejecutar ya con la pantalla limpia. Igual, de igual manera como Docker está cargado, pero no está activo, ¿no? Igual está deshabilitado para... Inicio del sistema. Voy a hacer lo mismo que hice con... Por mientras, con Docker. Lo voy a habilitar por si acaso el sistema se apaga. Ojalá no se apague nunca, ¿verdad? Se reinicia. Y vamos a ver que ya está habilitado al inicio. ¿Qué es lo que sigue? Pues, vamos a bajar el contenedor. Vamos a bajarlo desde... Creo que es desde Docker.io. Ahora sí vamos a activar Docker. Y vamos a ver. Intenté con este comando ver si... Las imágenes o procesos de contenedores que están activos. Pero como pueden ver, no puedo ejecutar Docker. Si no lo hago con sudo. Al momento, pues, no tengo ningún contenedor. O ninguna imagen de contenedor descargado o activo. Ahorita, pues, estamos... Si queremos evitar usar sudo para... Al momento de usar Docker, podemos agregar a Docker en el grupo de... Podemos agregar nuestro usuario, baúl, al grupo Docker. Para que no tengamos que usar sudo al momento de usar... De hacer algún comando con Docker. Esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a agregarlo... A ver, ¿dónde se encuentra? Aquí. Así como agregamos... Al usuario, baúl, al grupo well. Ahora lo vamos a agregar al grupo Docker. Con el comando usermod, append, group, al grupo Docker. Agrégame al usuario baúl, al grupo Docker. No sé si me tengo que salir. Creo que sí me tengo que salir del usuario. Y volver a loguearme. Ahora sí ya no necesito sudo para ejecutar Docker. Es una manera, este... Un poco más cómoda de... De no estar usando sudo con Docker, ¿no? Creo que con Podman no se necesita usar sudo. Creo que directamente con tu usuario puedes, este... Sin usar sudo, podemos usar Podman. Ahora vamos a descargar el contenedor. Les estoy diciendo que me jale del... De Docker.io... La imagen llamada Valward en server. Y la versión más reciente. O latest. Ok. Vamos a verificar que tengamos... La imagen que por alguna razón no aparece. La imagen que por alguna razón no bajó la imagen. Pero vamos a ver. Así que ya está. Ok. Ah, bueno. Images. Es Images. Sí. Images. Ok. Estoy verificando que la imagen ya está descargada. Porque estaba ejecutando Docker.ps para ver si había un proceso activo. Pero obviamente no está activo todavía nuestro contenedor. Entonces ya tenemos la imagen de Valwarden. Y podemos ejecutar Valwarden con los parámetros básicos que podemos ver en la... Aquí en el GitHub, en el repositorio oficial de Valwarden. Podemos correrlo con nuestros parámetros básicos. Lo que les estoy diciendo es que me corra con el nombre de Valwarden, la imagen Valwarden server, la más reciente. Y aquí estoy apuntando a un volumen dentro de mi host localmente. Y aquí estoy apuntando dentro del contenedor a esta carpeta llamada data. Esta carpeta, en esta carpeta se va a contener todos los datos de Valwarden. Tanto las llaves como la base de datos. Y tenemos que especificarla de manera absoluta. En este caso, pues todavía no he creado esa carpeta. ¿Dónde me encuentro? Voy a crear una carpeta que se llama... VW... VW. No, data. VW data. Y voy a apuntar hacia esa carpeta. Ahorita quizás no era muy importante porque iba a correrlo de prueba, pero de una vez vamos a crear la carpeta. Se llama VW data. Y pues que corra a través del puerto 80 en mi contenedor y también en mi localhost. En estos momentos ya, si accedemos al puerto 80 de nuestro servidor de manera local, deberíamos poder entrar a nuestro administrador de Bitwarden. Creo que le puse... A ver, a ver... Yo estoy apuntando ya a la IP del VPS y por eso se llama baúl. Como podemos ver, ya tenemos el contenedor corriendo. Ya podemos acceder de manera insegura porque no estamos con HTTPS. Y si intentamos crear una cuenta, probablemente no nos deje porque voy a crear una con un correo que existe, con mi nombre. Voy a poner... A ver, creo que le escribí mal. Y me va a decir que no podemos entrar o no podemos acceder porque necesitamos HTTPS para que funcione nuestro web admin. Ya que estamos aquí en la web admin, hay una manera de administrar. Además de que podemos hacer, indicarle los parámetros de Valwarden a través del contenedor de Docker. También hay una manera de ingresar en el administrador de Bitwarden. En este caso, pues no existe porque todavía no está habilitada. La tenemos que habilitar a través de un parámetro aquí en Docker. En esa página de administración podemos eliminar usuarios, deshabilitarlos. Podemos configurar el SMTP para poder enviar correos porque no... Eso no está configurado por default. Podemos hacer otras cosas que ya vamos a ver más adelante, ahorita que habilitemos HTTPS. Otra cosa que igual usa Bitwarden es WebSockets para el administrador web. Para las aplicaciones de escritorio también utiliza WebSockets. WebSockets, pero para las aplicaciones de iOS y Android, pues cada sistema maneja un diferente tipo de manera de notificar o de las push notifications. Entonces, si por ejemplo... ¿Sí? Sí, tenemos un par de preguntitas, Keiner. Este, primero dice Miguel Bernal Marín, el profe. Saludos, profe. Pregunta. ¿No en el iPad falta C-Linux? Exacto. De hecho, es lo que les iba a comentar. No tenemos desactivado C-Linux. Todavía no nos ha dado problemas C-Linux, por eso no he hablado de él. Pero C-Linux está activado. No hemos deshabilitado C-Linux. Particularmente yo deshabilitado C-Linux. ¿Ok? Sí, está bien. Está mal. Tírenme piedras. Aquí estoy. Pero ya, pues, tengo que aprender de C-Linux. Y a partir de que empecé, que di esta plática en el flizón de Aguascalientes hace 15 o 20 días, pues, empecé a aprender un poco más porque es necesario tener C-Linux siempre activado para una mejor seguridad, ¿no? Aquí en el iPad sí tengo algo sobre C-Linux. Y ya les voy a explicar qué significa eso. Realmente no lo voy a explicar porque me falta entenderlo un poco. Probablemente tú, que eres experto, me refiero a ti, Alex, nos puedas explicar un poco esa parte. Pero por ahora pasé esa parte de C-Linux y logré poner la política de Nginx para C-Linux y pueda hacer queries al servidor de Nginx. Y tenemos también una tripleta de preguntas. Ah, mira, esa persona ya tiene mucho que no la vemos. Pregunta Hasim. Hola, Hasim. Ah, sí, mira. Qué curiosa pregunta número uno. ¿Soporta clusterización para tenerlo en alta disponibilidad? Por lo que sé, sí. En el repositorio oficial ya hay algunas maneras en la wiki. Ahorita voy a entrar a la wiki. En la wiki ya hay algunas implementaciones. ¿En qué parte está? Por aquí debe de estar. No recuerdo en qué parte. Pero igual en algunas búsquedas que hice ya puedes usar Kubernetes. Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Usando MariaDB, Secular. No recuerdo en qué parte la vi. Pero sí, ya hay alguna manera de tener, de configurarlo. De esa manera, como comenta Hasim. Y las otras dos preguntas tienen que ver con la misma citación. Dice, ¿cómo se cifra la información en la carpeta asignada? ¿Genera su llave para cifrar o se le puede asignar una? Por lo que sé, genera una automáticamente. Te genera una automáticamente el Valwarden y se guarda en la carpeta. En este caso, aquí están las llaves. Aquí está la base de datos, por ejemplo. Y aquí están las llaves que se genera automáticamente el sistema. No te podría decir si tú puedes usar las tuyas. Obviamente, al ser libre, pues podemos observar el código y podemos cambiarle de esa manera. Pero aquí están las llaves. Por lo que sé, las genera automáticas y no he probado la de usar tus propias llaves. Ok. Esas serían, déjame ver nada más en el pad, si ya no hay otra pregunta. No. Esas serían todas las preguntas que les voy a adelanté. Muy bien. Ya no sé en dónde me quedé, pero ahorita veo. Creo que... Ah, me quedé aquí. Ok. Entonces, pues hay que habilitar HTTPS, ¿no? Para poder ingresar a nuestra web de admin. Particularmente, la verdad, nunca entro a la web de admin. Y uso la aplicación de Android o uso la aplicación de escritorio a veces. Pero la que más uso es el plugin en el navegador porque es la que de manera automática te puede ayudar a rellenar tus logins, ¿no? Ahorita vamos a ver, al ingresar en el llavero, tenemos que indicarle, por ejemplo, el login, el usuario... Perdón, el usuario o login, la contraseña y la página al servicio al que está apuntando. Para que en el momento que tú en el navegador ingreses, por ejemplo, a gmail.com, el plugin te va a indicar, ¿sabes qué? Detecté tres o cuatro passwords para este servicio. ¿Cuál quieres usar? Con un clic te rellena la información y ya puedes ingresar al servicio, ¿no? A ver si podemos ver esa parte. Entonces, esta es la carpeta BWData, ¿no? ¿Qué sigue? A ver. Una vez que ya tenemos instalado y descargado nuestra imagen, lo que vamos a hacer es instalar Servot y vamos a instalar un programa que se llama DD Client. Servot nos va a servir para bajar unos certificados válidos de Let's Encrypt y podemos ingresar por HTTPS a nuestro web admin de Bitwarden. Y el siguiente es DD Client. Nos permite sincronizar con un DNS válido precisamente de tu IP estática o dinámica hacia este nombre de dominio válido. Necesitamos también un nombre de dominio válido porque Servot no nos deja certificar si no existe ese nombre de dominio. En el caso de las VPS, pues como tenemos IPs estáticas y públicas, pues quizás no haya ningún problema, pero en el dado caso de que ustedes quieran implementar, por ejemplo, desde su casa, el servidor y no tengan IP estática, sea dinámica, pues sí necesitamos sincronizar cada cierto tiempo a que esa IP apunte a un nombre, a un FQDN, ¿no? Válido. Anteriormente, antes de entrar en la charla, yo instalé el repositorio de RPM Fusion, que es un repositorio no oficial, es un repositorio de la comunidad donde existen ciertas herramientas que en los repositorios oficiales de CentOS no existen. Por ejemplo, aquí en RPM Fusion se encuentra Servo y DedeClient en los repositorios oficiales no se encuentra. Gracias. Vamos a verificar que ya tengamos por ejemplo servicio de DedeClient. Me dice que ya está activo porque yo ya lo había instalado anteriormente. DedeClient ya se encuentra cargado y activo. El archivo de configuración de DedeClient se encuentra en en esta ubicación. A ver, es acá. En ETC DedeClient, ¿no? Aquí vamos a configurar. Yo voy a usar un servicio gratuito que se llama FreeDNS. Afraid.org Aquí ustedes se pueden registrar de manera gratuita y te da subdominios para que puedas y con un cliente dinámico puedas apuntar a ese subdominio y así de esa manera podamos tener certificados válidos con Servo. Pueden usar el cliente dinámico que quieran o el DNS gratuito que ustedes prefieran pero este es muy conocido y usado entonces pueden usar FreeDNS.afraid.org para para tener un un subdominio gratuito. En este caso yo tengo configurado yo ya configuré uno que se llama Valwarden F.chicken killer.com que de hecho ya está apuntando a nuestro contenedor porque está apuntando al docker o el contenedor de Valwarden está apuntando al puerto 80 y ya podemos acceder con nuestro nombre de dominio válido. Como les dije anteriormente yo había configurado este de client este DNS dinámico y vamos a ver la configuración esta configuración se encuentra en el mismo FreeDNS.org que nos dice que por ejemplo tenemos que decirle que cada 300 segundos de the client haga un haga un check con con Afray para sincronizar la IP que tenemos aquí le decimos dónde va a correr el archivo del proceso que si usa SSL aquí le tenemos que decir cuál es nuestro el dispositivo de red a través del cual tenemos salida el servidor obviamente es FreeDNS.afray.org aquí ya están viendo mi contraseña no entren y el nombre de dominio de al que tenemos configurado en FreeDNS también lo podemos hacer con Chrome o con ChromeTab el mismo FreeDNS te te muestra una manera un ejemplo de cómo lo puedes hacer si es que no quieres usar the client hay muchas maneras de hacerlo obviamente la manera en la que la estoy haciendo es porque ya la he hecho anteriormente y es la manera más cómoda entonces qué es lo que tenemos que hacer es verificar me acuerdo del comando de servo para verificar los certificados no hay creo que servo aquí es todo me dice que hasta el momento pues no tengo ningún certificado en el sistema en mi computador perdón en el servidor y todo lo que voy a hacer es bajar unos certificados y voy a decirle que me certifique al servidor Nginx esto me va a generar unos certificados en una carpeta en particular los cuales voy a usar en el en Nginx en el servidor apuntando a esos certificados para que pues podamos acceder por medio de HTTPS ahorita lo que lo que voy a hacer es instalar un plugin de 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 Servot creo que este plugin igual solo se encuentra en los repositorios de RPM Fusion creo ¿dónde pasó? vamos a verificar el servicio de Nginx cómo se encuentra está cargado pero está inactivo vamos a activarlo me marca un error vamos a verificar el error vamos a ver que marca el error vamos a ver este el Nginx Nginx voy a marcar ese error voy a verificar otro directorio que se llama no tengo nada no tengo nada voy a verificar ok, como tenemos corriendo el contenedor en el puerto 80 me está diciendo que obviamente Nginx en su configuración por default intenta acceder a ese o correr a través de ese puerto pero como tenemos el contenedor de Valwarden en ese puerto no nos va a dejar no va a iniciar el servicio ahora sí sin problema, creo que debe de recorrer en Nginx y si nos vamos ya está corriendo Nginx lo que voy a hacer ahora es decirle a Cervox que me genere unas llaves para Nginx o unos certificados con el comando Cervox Nginx como habíamos checado antes no teníamos certificados descargados de Nginx voy a poner voy a poner un correo válido ok, le digo que está bien si quieres que me envíes correo pues envíamelo voy a ingresar el dominio que en este caso es paul pardon f punto chicken filler punto com para que me genere certificados válidos para ese dominio en particular ahora sí vemos qué certificados tenemos ya tenemos un certificado que dura unos certificados que duran 90 días estos certificados hay tenemos que ver la manera de renovarlos antes de que expiren porque si no podemos tener problemas al ingresar a nuestro servidor de Bitwarden no entra dentro de nuestra plática pero no es algo que sea tan complicado viendo en la página de Let's Encrypt podemos usar un Chrome o un script para poder actualizar los certificados dependiendo no sé unos 5 días antes de que expiren y pues poder tener certificados válidos y no quedarnos sin sin HTTPS en nuestro servidor estos certificados si no me equivoco se encuentran en en esta dirección estas son las llaves que voy a usar en Nginx o certificados perdón para poder decirles ¿sabes qué? usan estas llaves que son las este mis certificados válidos para que pues pueda navegar de manera segura una de las maneras que nos comenta el creador del de esta implementación es este usar Nginx vía reverse proxy por ejemplo para poder navegar de manera segura podemos usar Kadi la verdad nunca he usado Kadi podemos también decirle que en los parámetros del contenedor indicarle las los los certificados válidos ¿no? y así poder acceder y hay otras maneras igual creo que aquí abajito te dice que lo puedes hacer vía let's encrypt aquí te da algunos ejemplos vía cloudflare cloudflare creo que aquí en la wiki a ver a ver a ver no sé dónde lo vi pero bueno nosotros vamos a usar Nginx como un reverse proxy y le vamos a indicar también que vamos a usar wet sockets como ya les había comentado los wet sockets sirven para notificar de manera este instantánea o en tiempo real algún cambio que nosotros hagamos en nuestro en nuestro llavero sin tener que darle sincronizar a nuestro llavero wet sockets en este caso es para el web admin y para la el cliente en el en el escritorio de windows o de linux o de mac os otra parte importante que se me olvidó es abrir puertos por default centros trae far igual far igual de que es un frontend de iptables aunque yo creo que ya cambió ya no es iptables creo que es no recuerdo el nombre pero para ver que puertos o que servicios tenemos activos en nuestro fire igual o abiertos con el comando sudo fire igual cmd y el parámetro list all podemos checar yo ya abría estos puertos anteriormente antes de entrar en la charla pero por default centros solamente tiene activos el cliente de 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 hcpv6 y el de ssh estos son los únicos servicios que ven por default estos yo ya los había abierto como es que se abren esos puertos con sudo firewall cmd le indicamos la zona que está por default activa que en este caso es la public le va a decir sabes que agrégame este puerto en este caso sería la tcp y le digo que me lo haga de manera permanente si no le agregamos el el parámetro permanente pues al momento de recargar nuestro fire igual el no nos va a tomar en cuenta o se va a borrar o no se va a guardar nuestra nuestra orden o nuestro comando y el puerto va a quedar no va a quedar guardado no en este caso me va a decir que ya está activo porque yo ya lo había agregado anteriormente igual este 443 de la misma manera de hecho si estos puertos no están activos en el fire igual si yo hubiese hecho esto con servo antes de abrir estos puertos servo me marcaría algún error porque necesita estos dos puertos para que podamos este jalar los los certificados válidos de let's encrypt muy bien entonces que es lo que sigue vamos a correr ahora si todavía no ok vamos a configurar el reverse proxy de engines tengo el archivo de configuración en un paste y lo voy a copiar aquí a ver ah A ver, a ver, a ver, si me está haciendo un papá ahí acá. Corteamos. Pegamos. Aquí está el archivo de configuración que voy a usar ahorita para poder tener un reverse proxy en Nginx. Ok. En este caso, pues aquí estoy apuntando a las llaves antiguas de un servidor que ya tengo activo, que lo tengo activo de prueba, por si acaso ahorita no funciona. Y vamos a configurar. En este caso, ese archivo en particular tiene que ir en la carpeta constd. Ok. Porque ahí es donde debemos de guardar. Nosotros le podemos indicar a Nginx donde algunos directorios que nosotros, en donde nosotros tengamos algunas configuraciones. Pero por ejemplo aquí constd ya viene por defecto y ya en el archivo de configuración básico de Nginx ya apunta a esta dirección. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a ver si ya está. No. Ok. Voy a crear un archivo. Se llama reverse proxy.conf. Voy a hacer es copiar. Y voy a cambiar algunos parámetros que nos convienen. En este caso, pues voy a apuntar hacia el nombre de la carpeta donde se encuentran los certificados válidos de Let's Encrypt que acabamos de descargar hace poquito. En este caso, pues voy a cambiar el nombre de nuestro servidor. Vamos a hacerlo de manera manual. Ok. Bueno, aquí lo que les estoy diciendo es que úsame este, usa este certificado que se encuentra en esta dirección. Úsame esta llave. También es otra llave para que me puedas dejar acceder, ¿no? Por medio de HTTPS. Ahora, aquí en la parte básica le estoy diciendo que escuche por el puerto 80. Nuestro nombre de servidor es el que ya habíamos dicho, valwardenf.chickenkiller.com. Y la parte del HTTPS le estoy diciendo que es el 443.scl. Nuestro servidor se llama, como ya habíamos dicho, como valwardenf.chickenkiller. Y en estas partes, en estas directivas, es donde entra la parte del reverse proxy, porque con esta directiva proxy pass, le estoy diciendo que me mapee todo lo que venga de 443 hacia mi contenedor. Que en este caso yo voy a correrlo en el 8343, pero ustedes pueden usar el puerto que quieran. Y en esta parte, le estoy diciendo en esta directiva, es la parte de los wetsockets. Los wetsockets en el contenedor van a correr en el 3012. Le estoy diciendo, ¿sabes qué? Todo lo que venga hacia el 3012, diríjemelo, mapeámelo hacia mi contenedor que va a estar corriendo en localhost en el puerto 3012. Vamos a verificar si está correcto. Voy a hacer ahora, reiniciar en Ginks. Parece que está corriendo. Me quedé en rot, creo, ¿verdad? Nunca me cambié. Sí, a ver. Vamos a ver el estado de Ginks. Parece que no hubo ningún problema en la configuración que acabamos de hacer. Y lo que sigue es correr nuestro contenedor. Con los parámetros que aquí en nuestro pad de ejemplo estamos indicando. Aquí ya tenemos algunos parámetros más agregados. Le estoy diciendo que, por ejemplo, este parámetro para Bitwarden, lo que le estoy diciendo es que no permitas que nuevas personas creen cuentas en el administrador. Le estoy indicando nuestro nombre de dominio. Le estoy indicando nuestro nombre de dominio, que ahorita lo voy a cambiar a Valwarden. El puerto en el contenedor va a ser el 8343 y en nuestro localhost el 80. El puerto de WebSockets va a ser el mismo en los dos lados. Y que apunte a nuestro volumen local en el localhost a la carpeta que ya habíamos hecho anteriormente. Aquí todavía le tengo puesto el nombre de Flizzol, pero ya no es Flizzol. Y obviamente que me ejecute Valwarden, la imagen Valwarden con la última versión. Vamos a cambiar nada más esos parámetros de false. El dominio se llame Valwarden F. Los puertos están bien. Nuestro usuario se llama Valwarden. Y que corra ese... Ok, es que ya está, ya existe. Vamos a eliminar... Ok, ya está corriendo. Como pueden ver, este... El mapeo de los puertos aquí en el contenedor. Estamos corriendo en el 8343, pero nuestra máquina local está corriendo el 80. Para los WebSockets está corriendo en el 3012. Y localmente también en el 3012. Deberíamos poder entrar. Aunque... ¿Dónde se encuentra? Valwarden... Ok. Probablemente no tengamos algún error. Porque necesitamos abrir los puertos que... El 8343 y el 3012 lo necesitamos abrir en el... En nuestro Firewall. Ok. Aquí es de dos. O es el Firewall o también es el Linux. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver... Tudo... Tudor... 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 Ok, necesitamos abrir el puerto 8343 y el 3012. Eh... Vamos a hacerlo con... Ok, se va a hacer. Vamos a hacerlo nuevamente. Eh... Son... Tudor... Tudor... Agregame el puerto... 3343 TCP. Vamos a hacerlo individualmente. De manera permanente. Y vamos a agregar el puerto... Vamos a ver si se hiciera el 8343. Agregame el puerto 3012. Y vamos a recargar nuestro servidor. A ver... Y vamos a ver... Alistar los... Los puertos. A ver si es cierto que ya están agregados. Ok. Y aquí ya aparecen. Que estos puertos ya están abiertos. Ok. Este es de error. Bad. That way. Es precisamente por el problema de... No es un problema, ¿no? Pero sí es este... Porque ese Linux nos está bloqueando el... Pues que... A que Nginx reciba... Este... Queries, ¿no? Estuve buscando el problema. Este mismo problema me pasó en el... En el PlaySol. Y ya no pude terminar la... De terminar de configurar el servidor. De hecho, era lo último que me faltaba, ¿no? Configurar la política de ese Linux. Y ya a partir de ahí... Ya íbamos a poder ingresar en nuestro... Baúl. Pero por el tiempo ya no pude hacerlo. A ver... ¿Dónde se encuentra? Ok. No hay ninguna pregunta. Aquí en el pad sí se encuentra una parte de... Esto fue una solución que encontré. Ok. Por lo que sé, este comando lo que le dice es... Pues, ¿sabes qué? Actívame este módulo de C-Linux para que Nginx pueda recibir este queries, ¿no? Entonces, lo que... No me acuerdo dónde encontré. No es lástima que no haya encontrado la... Que no haya guardado el lugar donde la encontré. Hay que instalar este plugin. Mejor dicho, este programa. Supongo que la versión que no es de desarrollo sí está instalada. Pero creo que para activar el módulo de Nginx para C-Linux no lo podemos hacer directamente aquí. Este es un tema que realmente no tengo todo el conocimiento. Como les digo, hace poco o hace no mucho, pude, logré, este... Hacer funcionar, ¿no? La... El servidor. Es algo que realmente no tengo tanto conocimiento. Hay otras personas que sí tienen conocimiento. Como por ejemplo Alex de Callejas o el Pastor. Y ya les voy a consultar. Lo que estás haciendo ahí en las notas es que estás bajando el paquete para generar las políticas de C-Linux. Y directamente hace una búsqueda sobre el archivo del Audit. Y esa búsqueda la convierte en la política para Nginx. Y después lo compila con un módulo. Y con C-Módulo lo instalas ese módulo. O sea, estás personalizando una política de C-Linux basada en los errores que te da. ¿Cuál es el procedimiento estándar? O sea, podrías a lo mejor hacerlo a mano. Aunque siempre es mejor. De todos esos errores, corrígelos y agrégaselos a la política. O sea... Para no abrir todo, ¿no? Para no decirle que... Ok. Muy bien. Lo que pasa es que luego si lo haces a mano, digamos que te marca error en cierta parte de política sobre archivos o puertos, etc. Puede ser que no quede tan bien si lo haces así con los errores justos como te los da. Sí, es como ir cerrando huecos conforme vayan apareciendo y no deja cerrar todo, ¿no? O abrir todo. Sí, de hecho es una política personalizada para tu máquina. Muy bien. Entendido. Creo que esto hay que hacerlo como root porque si no, no te deja, aunque estén gasudo. Y hay que, ahora sí, ejecutar el... Como nos comentó Alex, aquí creo que una búsqueda personalizada de los errores en el audit.log te genera una política y una vez genera esa política hay que activarla. Muy bien. Hay que aprenderse Linux. Cuando quieran. ¿Mande? Cuando quieran. Sí, 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 me falta ver las charlas de ese Linux. Este, don'tamos, don'tamos, ok. Ya aplicadas las políticas de ese Linux, ya podemos ingresar a nuestro administrador ya con HTTPS. Y se supone que pues también tenemos activado los web sockets. Voy a configurar nuestro... Creo que todavía no tengo creado una cuenta, o si la creé, no me acuerdo, pero bueno, vamos a entrar. Ok, le raché, soporte, febrero. ¿Será que lo puse mal? Ok, a ver, déjame ver. Vamos a crear otra, pero voy a... A ver, voy a... A ver, vamos a detener nuestro contenedor. A un... Guarden. También lo vamos a eliminar porque lo vamos a correr con otros parámetros. Ahora... Le voy a decir que... Que me dejé crear una cuenta, porque la contraseña de la que creé ya no me acuerdo. De hecho no me dejó crear, ya me acordé. De hecho no me dejó crear porque todavía no tenía activado HTTPS. Ok. Vamos a actualizar. Y vamos a crear una cuenta. Ok. Con un... El otro correo. Failure. Failure. Así, ya me dejó crear la cuenta. Y este, pues, es nuestro... Flamante Bitwarden ya funcionando. Como pueden ver, pues es muy sencillo. No hay nada muy difícil. Si, por ejemplo, queremos agregar una nueva contraseña. Aquí le indicamos qué tipo de datos es el que vamos a guardar. Podemos guardar una tarjeta bancaria, un login, una identidad, datos, ¿no? Personales. Una nota segura. Realmente lo único que yo he utilizado es logins y notas seguras. Vamos a crear uno. Si ya metes uno, es uno. Y aquí le voy a decir que me cree una contraseña automáticamente. Ok. Creo que este web, el web admin no tiene la opción para indicarle el número de caracteres, tipos de caracteres, números o mayúsculas. Pero la versión de escritorio y la versión del móvil sí te deja esa opción. Aunque esto lo debería tener. Como les he comentado, casi no he usado la versión de web admin, la versión web, porque no lo he necesitado. Si, por ejemplo, necesitamos generar un TOTP, un password de un solo ISO, aquí lo podemos usar o crear. En este caso, pues así lo voy a crear este usuario de prueba. Aquí, por ejemplo, le podemos indicarle a qué servicio en particular sirve o para cuál servicio particular es. Si, por ejemplo, nosotros le decimos que nos lo guarde para Netflix. Y, detección por de facto. Ok. Vamos a suponer, en este momento no tenemos configurado nuestro, nuestra extensión. Vamos a ver si la podemos instalar. Creo que sí la tenemos, pero como estoy en una carpeta privada, en un navegador privado, no creo que no pueda usar la extensión. Pero bueno, le voy a mostrar la versión de escritorio. Voy a hacerlo un poco más pequeña. Por ejemplo. Vamos a ver. Consola. Ahí me marcó un error, pero... Y un warning. Pero bueno, ahorita vamos a ver. Este... Voy a ingresar al servidor. Voy a configurar. Aquí en la ruedita. De ajustes. El nombre de nuestro servidor. Quien sabe por qué hace eso, pero... A ver. Ok. Contamos al servidor. En este caso es... Vaul. Guarden. F punto. Guardar. Y vamos a ingresar con la cuenta que apenas creamos. Puse bien. Vaul. Guarden. Chicken Killer punto com. Me marca un error. Bad request. Ok. A ver. Vaul. Guarden. La contraseña es aporte fedora. No sé qué quiere decir eso, pero... Vamos a ver. A ver. Tu, tu, tu. Aquí debe tener una manera de ver. Los logs. Pero. Si estoy apuntando. Va al lugar de chicken killer punto com. Ok. Como podemos ver, aquí ya tenemos el registro creado. Que creamos hace poco aquí en la parte de administración web. Vamos a crear uno para ver. Si funcionan los web sockets. Si creo una, un nuevo registro, automáticamente aquí debería aparecer. Si ves que están funcionando los, las notificaciones push. Vamos a crear uno nuevo. A ver dónde puedo poner esto. Por acá. Aquí, por ejemplo, si te deja elegir, no? Si quieres generar una contraseña de 69, por ejemplo, no? Dependiendo de la longitud que queramos. En teoría, y para ciertos casos, una contraseña más larga, pues es más segura. No aplica para todo, verdad? Pero. Pero sí, debemos usar una contraseña un poco difícil. Al fin y al cabo, va a estar guardado en nuestro baúl. Lo que yo le voy a decir, obviamente, es que no lleve caracteres extraños. Que no use mayúsculas. Solo minúsculas. O que sí use mayúsculas. Que no use números. Le voy a decir que me genere esta. Voy a copiarla. Creo porque está muy. Ok. Que use esa. Creo que me está marcando error aquí. El. Un bad gateway. Y tú lo vamos a ver. Me marcó un error. Pero no lo he guardado. Vamos a guardarlo. 3. 2. 3. 2. Y creo que los, los wetlocks no están funcionando. Probablemente. Ah. Me está marcando un error. En teoría, se supone que no deberíamos tener que hacer esto. De. Actualizar. Para poder recibir nuevos datos. ¿No? Y vamos a ver si. El. 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 Contenedor me está dando algún error. Voy a checar. Endings. Ah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah. Es que ya no estoy en el servidor. Soy local. Ajaj. Ok. Eso. Cocker. Flocks. -f. Gol. Guarden. Aparentemente, aquí no hay ningún error. Pero. Vamos a ver. stringbar lockendings de hecho estoy como como rot, pero vamos a a ver sudo tail error punto como se llama error punto bloco error connection reset pair wire red header ups string barwarden f chicken killer ok hay algún error ahí para los wet sockets nada más voy a revisar rápidamente algo de la configuración del revert proxy y si no pues ya dejamos para después los de los wet sockets no sé cuánto tiempo llevo de plática cuánto tiempo llevo más o menos este en total llevamos dos horas con trece jacín me acabó a los cincuenta y cinco minutos llevas como una hora y diez minutos ok no es tanto ok nada más quiero ver si hay algo aquí en el balwarden f chicken killer balwarden f chicken killer 30 a 12 a 83 43 a ver aquí que me dice bueno los wet sockets los vamos a dejar para después les había comentado que por ejemplo bitware ya tiene esta opción de enviar archivos es algo que la verdad nunca he usado por lo que sé la implementación de balwarden o del api de cent en balwarden todavía está en proceso podemos a ver revisar si cent no creo que todavía no está configente sent api creo que está en proceso todavía pero creo que podría ser una para ciertas personas en mi caso no 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 lo uso podría ser útil para ustedes no enviar archivos o textos de manera segura obviamente si por ejemplo vas a enviar a un archivo pues esto ya implicaría tener este más espacio más almacenamiento en el en tu servidor y pues de esa manera como que se alejaría un poco no de lo que queremos o necesitamos no que sea ligero que corra en en un servidor en este caso el servidor que está corriendo tiene un core tiene un giga de ram es un cento 7 y es un bps de 25 gigas de ram de gigas de espacio este probablemente al principio enviar o guardar archivos en tu servidor no sea un problema pero conforme vaya pasando probablemente si tengas problemas de almacenamiento la verdad no lo he usado pueden ustedes probarlo pueden crear una cuenta gratuita en bitwarden y probarlo yo no no he tenido el tiempo de probarlo y pues es una buena manera de compartir archivos de manera segura no aquí hay otras configuraciones muy importantes por ejemplo podemos exportar nuestra en un dado caso que querramos migrar a otra o este programa de otro llavero nos da la manera nos da la opción de exportarlo de esta manera no con jasons como csv o como en un jason cifrado si quieres importar datos de de algún otro este administrador pues este yo por ejemplo que vine de equipas lo exporte a xml y de ahí pues con esta opción de de importar datos ya tenía todos mis contraseñas guardadas ¿no? en bitwarden esta dash line se me había olvidado es privada es privativa esta este llavero hasta del del non-passwords and keys mira no más ¿qué otros hay aquí? de todos estos llaveros podemos importar nuestros datos en dado caso que querramos migrar ahora la página de administración les había comentado que tiene una página de administración bitwarden accedemos a través de nuestro medio de dominio diagonal admin en este caso está deshabilitado lo tenemos que habilitar a través del de nuestro contenedor o también de nuevo voy a detener mi mi contenedor y ahorita le voy a agregar la opción que me por mientas voy a dejarlo en false y lo que voy a hacer es voy a agregarle una contraseña aquí en el en el contenedor cuando corre el contenedor y esa contraseña que voy a tener aquí es con la que voy a habilitar el voy a poder entrar a la página de administración esta parte se encuentra en al wiki vamos a ver cómo lo podemos activar la página de administración activando admin admin en admin page con el parámetro que podemos ver aquí admin token seguido de una llave o contraseña muy larga o complicada podemos activar la página de administración por ejemplo él él recomienda que sea una contraseña muy fuerte obviamente y la podemos generar por ejemplo como el como el creador con este comando de openccl que nos genere una una contraseña aleatoria y vamos a generarlo en otra por ejemplo aquí nos generó una contraseña bastante larga aleatoria y con caracteres con mayúsculas minúsculas y esta es la que podemos usar por ejemplo o pueden usar el token o la contraseña que ustedes quieran para habilitar el la página de administración y con esa misma contraseña podemos ingresar a nuestro la página de administración donde podemos hacer algunos cambios por ejemplo la parte de de correo electrónico que no está habilitada si por ejemplo un usuario perdió una contraseña y pide restablecerla obviamente no le va a llegar el correo electrónico si no tenemos configurado la parte de SMTP el usuario contraseña etc ¿no? también hace poco tiempo activaron la opción o mejor dicho implementaron la opción del YubiKey puedes usar esta llave física comprarla y con ella puedes tener un método de de autenticación como segundo método de autenticación por ejemplo otra parte importante que se me olvidó comentar y que es importantísima es la de respaldar podemos por ejemplo en mi caso yo he migrado dos veces de servidor y me ha bastado con respaldar la carpeta completa la carpeta que que usamos en el volumen el volumen local me ha bastado con respaldar esta carpeta transferirla al siguiente servidor y ya con eso ya estoy ejecuto el contenedor en el servidor nuevo y ya con eso no he tenido problemas para acceder a mi llave electrónico pero también se recomienda respaldar directamente hacer un DOM de la base de datos de SQLite SQLite tiene un método de respaldo de de una de sus bases de datos y yo recomendaría respaldar esa carpeta y hacer un DOM de la base de datos así si por ejemplo tienen problemas para usando la carpeta directamente tienen algún problema pueden restablecer su base de datos con el respaldo de SQLite de la base de datos de SQLite pueden respaldar esta carpeta copiándola con rsync mediante rsync hacia otro servidor de confianza pueden usar board backup por ejemplo para de manera cifrada de manera cifrada por ejemplo quizás usar board backup en este caso no sea muy necesario pero es una opción puedes subirlo a tu nube personal a una nube que tú tengas Mega Drive obviamente recomiendo que tu base de datos o tu carpeta esté cifrada para que no puedan ver aunque ellos dicen que no tienen las llaves para ver tus archivos o no pueden ver tus archivos yo no confiaría mucho en ellos en un dado caso que uses Mega Drive no sé iCloud por ejemplo y hay que respaldar hay que respaldar porque no sabes qué puede pasar después y son tus contraseñas y son tus datos y implementen una política de respaldo con Chrome con algún script no lo sé y pues esa es la página de administración y una de las preguntas que me hicieron hace unos días en la plática que di del mismo tema me preguntaron cuántos usuarios soporta porque obviamente esto es ideal para que no solamente una persona lo use sino un equipo o tu familia la respuesta no la tengo totalmente pero me atrevería a decir que por ejemplo en el servidor en el que tengo en el que instalamos hoy yo creo que entre 15 entre 15 y 20 personas se podían conectar porque para revisar tus 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 localmente en tu dispositivo contraseñas o datos no necesitas estar conectado al servidor o sea ahorita por ejemplo solo me conecté al loguearme al servidor pero estos ya están localmente la única manera de que de que consumas o que estreses al servidor es si estás guardando contraseñas o estás haciendo alguna modificación pero de ahí no estás realmente conectado directamente al servidor ahorita solamente necesitas conexión al servidor cuando vas a hacer alguna modificación o te vas a loguear nada más de ahí en adelante no es necesario tener internet en un dado caso no particularmente yo entro a través de una VPN y si necesito consultar pues no necesito conectarme a la VPN para verlos porque ya están localmente en el dispositivo solamente cuando voy a agregar un nuevo dato una nueva contraseña es que me conecto a la VPN y de ahí ya tengo comunicación con el servidor de esta manera como lo estamos configurando pues el servidor está público cualquiera puede venir e intentar ingresar a tu servidor y es por eso que obviamente como recomendación pues es que tengas configurado el parámetro el parámetro sign nox allow it como falso para que no se pueda meter cualquier persona si es que así lo quieres y si lo quieres tener más privado pues lo puedes hacer como te comenté con una VPN y solamente los que estén en esa VPN pueden ingresar al servidor este y es ya dependiendo de de qué manera tú lo quieras configurar creo que sería todo no sé si hay alguna pregunta déjame checar pero creo que no puros saludos sonideros el buen Jukaoma te van a saludar Petros Franco Leiva desde Argentina excelente saludos aquí en el pad no tenemos saludos y en el twist en el telegram no tenemos no ya no tenemos entonces para terminar nomás quería qué más podemos hacer que más podemos hacer hardenizar el servidor o sea securizar tu servidor lo más que puedas configurar servos para que se renueve automáticamente eso es algo que no hicimos pero ahí en let's encript hay algunos ejemplos de cómo lo puedes hacer respaldar la base de datos obviamente como te comenté si quieres configurar una VPN podemos configurar fail to ban para evitar esos logueos de robots ahí en tu en tu web admin monitorear el sistema en un dado caso y obviamente invitar a más personas a que usen Bitwarden o cualquier otro este programa de administrador de contraseña ¿no? es importante que que pensemos en que no debemos usar una misma contraseña probablemente las contraseñas ya están obsoletas obviamente ¿no? ya todo se está dirigiendo hacia tus tus ojos tus huellas entonces mientras sigan existiendo las contraseñas y los passwords pues les recomiendo que usen un administrador para ello y pues sería todo muchas gracias Fedora Rox como dice el buen Beto solo Fedora es eterno ah mira nos salió al mismo tiempo exacto que bonito como si lo hubiéramos ensayado ándale Fedora es eterno exacto este y bueno el buen Hasim ya se tuvo que retirar porque tiene algunas obligaciones con sus pequeños este pero creo que por aquí señor Kraken ya nada más tenemos algunos anuncios parroquiales excelente si claro tenemos un par de anuncios parroquiales es para por parte de la de la comunidad este de Fedora siempre tratamos de apoyar a nuestros hackers space locales y en este caso nuestro hacker space de confianza es el rancho electrónico los invitamos a este a apoyar una vaca para el rancho es este digamos que nuestro hacker space como todos saben ahorita está este padeciendo la pandemia necesita un poco de ayuda para poder mantener el espacio físico que ellos tienen y pues hacemos este hacemos un atento llamado a todos nuestros amigos conocidos y a la gente que pueda apoyarlos para que este para que podamos seguir adelante con este proyecto es prácticamente esta comunidad nació ahí y nos gustaría seguir manteniendo esta esta comunicación con toda la banda del rancho electrónico este espacio que nació de un esfuerzo de la comunidad por apoyar a toda la a toda la raza que no tenía acceso a una computadora de internet ahí le pueden caer y les prestan una y todo eso es de verdad un esfuerzo bastante loable que estamos seguir apoyando y nosotros en Fedora México siempre en lo que podemos impulsamos el apoyo hacia hacia el rancho si tienes ahí una lanita que que te cae cada quincena cada mes y la puedes apoyar también hay manera en que que se puede hacer es cualquier cualquier pesito suma fíjate fíjate que hablando de eso escuché durante el este durante el flisol del rancho electrónico un compa que está en este que está en Chiapas al cual le mando un saludo si nos está escuchando Cholotl él comentó algo bien chistoso él dijo que pues igual igual y y si puedes igual y pues lo que te podrías gastar en 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 comprar tu este tu mes de Spotify podrías aplicarlo a a la este a la campaña una vaca para el rancho este en vez de pagarle a una transnacional por escuchar música que puedes escuchar en este en torrenflix este podrías apoyar este un proyecto bien chido o sea la verdad la comunidad del rancho electrónico nos ha enseñado muchísimo y todo el tiempo nos mantiene aprendiendo cosas nuevas o incluso incluso en radio kraken de los viernes ahí en la comunidad los viernes tenemos radio kraken ahí poniendo su música el buen señor kraken entonces también se pueden ahorrar ahí y sobre todo alguna buena compañía hablando de eso es un proyecto que tenemos de música colaborativa y pues si tal cual tal cual lo mostró el compa este Keila abrimos un pad y ponemos la música que la banda va solicitando ¿no? este y a través de nuestra propia infraestructura este le vamos a dar continuidad a ese proyecto también aunque sea una horita cada cierto tiempo y anunciarla ¿no? también para a modo de de estar este replicando esto ¿no? o sea replicar que pues que apoyen al rancho electrónico ¿no? o sea la verdad la banda la banda es bien solidaria en ese en esa onda y pues bueno igual y no solamente pueden apoyar la vaca para el rancho también hay otra hay otra cuestión que tienen ahorita y es la rifa tienen una rifa ahorita están están rifando una este una orange pie una este una placa alternativa a lo que nos habló Hasim que es este orange pie y pues bueno igual y en una de esas se la saca ¿no? para los que a la gente que le gusta tener microcomputo pues pueden este pues pueden tratar de este pues de entrarle a la rifa ¿no? ya no es es donación con causa hay un montón de banda que está tratando de este de sacar esto adelante y pues que más con las rifas igual también la cooperativa de Bajedora en algún momento se va a poner en contacto que esa es mi cooperativa y este igual los vamos a apoyar nosotros tenemos tasas y playeras así que quizás vamos a poner tasas y playeras para que igual sigan apoyando hasta que esto termine y nos podamos ver todos en el Hackerspace en alguna de sus grandes este eventualidades ellos hacen eventos anuales y pues pues un abrazo a todos a toda la banda del Valle del Baneado y a los demás grupos y pues igual apoyen su Hackerspace local y por último creo que aquí este es el anuncio el anuncio el anuncio del patrocinador principal del que pone los quesos permítanme lo pongo adelante Alex por favor ah si como no como bien lo saben desde desde tiempos inmemoriales desde el inicio de este de estas bonitas reuniones físicas que seamos los amigos de Cielo Rojo a través de el muy buen y muy querido amigo Don Pixeliado el señor de los quesos nos ha patrocinado con con los productos oaxaqueños que también es una un esfuerzo también por apoyar algunas comunidades de Oaxaca todos los todo lo que se junta de estos de la venta de estos productos va directamente para los productores y intermediarios y son productos de alta calidad de alta calidad en todos los sentidos el queso es increíble las telayudas el café el mezcal si tienen oportunidad ahí están las las principales redes de Cielo Rojo y pues nada si tienen oportunidad también adquieran estos productos incluso también tienen por ahí una la venta de unos paquetes también para el rancho entonces hay muchas formas de cooperarle al rancho y aparte tener un beneficio para ustedes en su mesa que es consumiendo productos Cielo Rojo altamente recomendados por esta su bonita comunidad y por otras varias más tiene sello de garantía todo lo que ellos venden o sea la verdad yo he consumido yo soy consumidor y los chapulines y el queso como lo dice Alex el mole el cacao que venden también venden chocolate unas barras de chocolate de muy buena calidad la verdad pues bueno pónganse en contacto con la banda del Cielo Rojo la banda de productos Cielo Rojo comúnmente siempre está al tanto de esto ahorita si estuviera en el twitter sería un momento Cielo Rojo digo no me tardo en poner esto porque si no el patrocinador se enoja y si les digo Cielo Rojo es un gran proyecto es un gran proyecto que apoya directamente con comercio justo a los productores oaxaqueños que hacen en vivo a cualquier parte de la república y si estás en la ciudad de México incluso te pueden venir a dejar tus productos y hoy yo recibí mi dotación mensual de Cielo Rojo por lo cual estoy muy contento pues nada yo creo que con esto ya te cerramos los anuncios para lo que es cierto si ya con esto cerramos la transmisión de bueno prácticamente cerramos la transmisión regresamos con el ponente para últimas impresiones y nos vamos si yo creo que es buen momento para anunciarles que próximamente vamos a tener un evento especial que se va a salir un poquito un poquito porque vamos a caer un poquito más en el lado teórico de lo que de lo que hacemos y el buen Big Fred nos va a regalar una plática cuéntanos un poquito de eso como parte de las colaboraciones con otras comunidades tenemos un evento en puerta con el compa Big Fred él nos va a hablar de criptografía y matemáticas un asunto bien interesante para la gente que cifra archivos y ocupa este tipo de tecnologías él va a mostrar las matemáticas que hay detrás de eso lo cual es bien interesante porque nosotros siempre vemos el lado técnico práctico de las cosas pero Big Fred se va a enfocar un poco más en el lado teórico de donde salen todas estas cuestiones y este mes en junio vamos a tener dos sesiones una con Big Fred que seguramente será en un par de semanas y para nuestra reunión mensual que será aproximadamente déjeme decir el calendario aproximadamente el 24 de junio vamos a tener de vuelta la misa en este su bonito canal vamos a tener la presencia del pastor que nos quiere compartir algo de Pipe Guaire que está bastante interesante esa si no me la pierdo Alex y pues igual igual los invitamos a seguirnos en redes sociales nos encuentran en Telegram y en Twitter por el momento y pues sigan a la comunidad pregunten 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 mucho esto es una comunidad muy muy técnica o sea la verdad la discusión se está centrando en la parte técnica aquí tenemos a muy buenos exponentes y también muy buenos amigos de la comunidad que nos han ayudado a sacar adelante este proyecto ya llevamos un buen rato y pues de mi lado es todo sin más agradecer a los ponentes que han estado el día de hoy compartiendo su conocimiento estuvo bien chida estuvieron bien chidas las dos charlas o sea suena bien interesante desde el punto de vista técnico práctico lo que mostró Hasim a la hora de armar un laboratorio con Raspis y la parte de asegurar nuestras contraseñas con Keyler si es un tema bastante bastante interesante ver que hay muchas opciones libres muchísimas gracias Keyler este tema de verdad cuando lo vimos en el frisol se nos hizo de lo más interesante y tenerlo en nuestra propia comunidad se nos hizo esencial muchas gracias por el aporte saludos al sur del país allá por donde andas que se ve que está bastante rico el calorcito mucho un buen de calor muchas gracias a ustedes espero regresar a ver si algún día me vuelven a invitar y obviamente igual voy a estar pendiente de las charlas de nuestros compañeros Bikret y del pastor obviamente un tema muy muy interesante así es bueno pues sin más por el momento yo creo que ahora sí nos despedimos señor Kraken muchas gracias como siempre por estar ahí en los controles esto es todo por el día de hoy descansen cuídense y ya salió la oportunidad para vacunarse para los demás de 40 aprovechenla aprovechenla los que estuvieron Nintendo aprovechenla así es entonces aprovechémosla cuídense mucho nos estamos viendo próximamente y pues eso sería todo conmigo conmigo